¿Por qué debería castrar a mi conejo? Si no tienes planeado criar conejos, la esterilización aumentará la esperanza de vida de tu mascota y hará que sea un mejor compañero para ti. Castrando a nuestro animal, eliminamos el riesgo de embarazo no deseado. La esterilización también reduce el riesgo de falsos embarazos o pseudogestaciones, lo que puede causar un comportamiento no deseado como la anidación o escarbar en casa. Además, se reduce el riesgo de cáncer de útero y otras enfermedades relacionadas con la reproducción. Las hembras adultas no esterilizadas tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de útero o cáncer de ovarios. Antes de la cirugía, no debes cambiar la rutina de tu conejo. No retires el alimento de tu conejo porque es más peligroso dejarlo en ayunas para vaciar el tracto digestivo. Bueno, pues vamos a esterilizar una coneja y cuando venís aquí a que hagamos una castración, tanto un macho como una hembra, siempre os recomendamos hacer un prequirúrgico básico que incluya, además de unas radiografías, un hemograma. Es simplemente sacar un mililitro de sangre a vuestro conejo y nos permite saber en qué estado de salud estar para prever posibles complicaciones o si la cirugía no se puede llevar a cabo. Bueno, pues estamos mirando el hemograma de la coneja que vamos a esterilizar y parece que está todo correcto, las células de la línea roja están todas correctas, todos sus valores, al igual que las células bancas que indicarían que, por lo tanto, no hay ninguna infección y es un conejo apto para una cirugía o una sedación. Después de la cirugía, mantén a tu conejo tranquilo y limita su capacidad de correr o saltar. Asegúrate de que a tu conejo no le falte agua y sus alimentos favoritos como verduras de hoja verde oscura, heno y hierbas. Es muy importante controlar de cerca el apetito de tu conejo, la ingesta de agua y la producción de heces. Para más información sobre nuestra campaña de esterilización, contacta con nosotros en el teléfono que aparece en pantalla.